Estamos aquí pues, 15 de agosto de 2023, estamos de fiesta, estamos celebrando la fiesta de la Virgen Inmaculada Concepción, patrona de San Andrés de Tupicocha. Aquí la banda de las Perú va a acompañarnos en la fiesta de hoy. Aquí está la patrona, en la entrada de la iglesia. Vamos a necesitar un rico calientito, gracias. Saludos amigos, saludos. Gracias. Gracias. Aquí pues se tiene un rico calientito preparado de yermas naturales, medicinales. Gracias. 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 Gracias.